En ADR Noticias le contamos lo más importante de la agencia, a favor del campo colombiano. La ADR viene construyendo desarrollo rural por todo el país. En esta oportunidad lo hizo desde el Carmen de Bolívar, en la primera agroferia comercial y de servicios, donde asistieron 54 productores, llegando a obtener ventas aproximadamente por 10 millones de pesos. Allí también la presidente, Claudia Ortiz, exaltó el potencial agrícola que se viene dando en este departamento y ratificó el compromiso de la agencia a favor del campo colombiano. En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la presidente de la agencia, Claudia Ortiz, participó del panel Ruta para la Superación de la Pobreza, un camino para la equidad, organizado por el Departamento para la Prosperidad Social. En este mismo escenario, la presidente resaltó que una parte fundamental de la dignificación del trabajo campesino está en fortalecer la asociatividad. La ADR y el Gobierno de Israel firmaron un acuerdo de cooperación para mejorar las condiciones de los productores colombianos y fomentar el desarrollo de proyectos productivos integrales. Esta gran iniciativa empezará en la Guajira y el propósito es extenderla a otros departamentos del territorio nacional. La ADR participó de la Mesa de Trabajo, que lideró la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación del Território. En este espacio, la presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz, destacó los proyectos que se están llevando a cabo en el marco del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDE. Un gran éxito. Nuestra agencia realizó el mercado campesino en homenaje a la mujer rural. Fueron más de 50 heroínas del campo que comercializaron sus productos frescos y procesados a los más de 500 visitantes. Esta jornada se dio en alianza con la Agencia Nacional de Tierras y el Ejército Nacional a través del programa FEN Colombia. El valor del mes es el compromiso. Y como servidores públicos desde la ADR, estamos atentos a comprender y resolver todas las necesidades de las demás personas, buscando siempre mejorar el bienestar.